Hola Mati, ¿cómo estás? Gracias Pachi, por lo menos virtualmente nos conectamos, me siento mejor ya, me siento más cerca. Es verdad, recién les contaba a nuestro público que nos sigue que, bueno, habíamos estado charlando un ratito porque claro, es de extraño, el programa pasaba y Mati no llegaba nunca, pero ahora estamos para hablar tranqui, para abordar tranquilos de estos temas que tenés preparados para esta semana, ¿no? Sí, empezar a repasar un poquito la actualidad, pero un poco dialogándolo para poder tener un espacio más de charla y a ver si podemos utilizar todavía mejor estas nuevas formas de tecnología. Bueno, una semana en la que vienen pasando muchas cosas, pero nos vamos a enfocar un poco en el tema de la economía, que es también uno de los temas claves de esta semana, Mati. Contanos, ¿cuáles son las claves para la recuperación? Bueno, en este momento uno cuando charla con los comerciantes, de hecho hasta lo ha dicho el propio centro comercial, los comercios abren, pero las ventas no aumentan. Y en ese sentido hay un elemento central, o dos, si se quiere marcar. El primero, Pachi, es que claramente los empleos públicos vienen perdiendo poder adquisitivo. Estamos hablando del principal sector de la economía provincial y la inflación sigue aumentando y los aumentos de sueldo no llegan. De hecho, por ahora pareciera que ni siquiera en el corto plazo uno podría hablar con certezas de que va a haber incrementos salariales. Entonces, ¿qué pasa? Los comercios reabrieron, pero los empleos públicos, el dinero que tienen vale menos que lo que valía antes, porque la inflación les fue quitando poder adquisitivo. Y por otra parte están los privados. Pensemos en la cantidad de empresas que no están vendiendo lo que vendían antes, los acuerdos que hizo la CGT, los acuerdos que hicieron los parques industriales. Es decir, hoy hay en La Rioja menos dinero circulando y a partir de eso hay una baja en las ventas. Entonces, cualquier recuperación en la pospandemia, cualquier recuperación económica, indudablemente va a tener que pasar, como siempre, por la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. Centralmente el sector de los estatales y también el sector de los privados. Mientras eso no pase, va a ser difícil que la economía reaccione, se recupere. Va a existir, lo que se viene anunciando en diferentes partes del mundo, esta recesión, esta baja del consumo de la mano de menos dinero que la gente tiene en el bolsillo. Mati, te hago una pregunta porque, bueno, esta semana también ya abrieron los comercios en el turno vespertino. Se ha visto gente en la calle. ¿Cómo lo has visto vos estos días? Se ve gente, pero esto a veces es difícil de trasladarlo porque evidentemente hay gente circulando en la calle. Pero pasan dos elementos y lo plantea el propio Centro Comercial Industrial. La gente antes podía ir a laburar y en su traslado hacia el trabajo pasaba por algún negocio y podía existir una compra ocasional. Eso hoy no existe. La mayoría de la administración pública no está trabajando, debe ir al centro solamente a comprar. Y el otro fenómeno que charlábamos recién, que los propios comerciantes te lo dicen, la sociedad está en un momento de recepción, de recesión, perdón, tiene menos poder de compra. Y eso se nota mucho en los comercios. Y yo quizá en esto, hasta un poco hipocondríacamente, le sumo un tercer elemento, el miedo. Es indudable que la sociedad tiene todavía un poco de miedo, más allá de que uno vea reuniones masivas o gente que no respeta la cuarentena. Hay un cierto temor que existe al contagio, a la incertidumbre, a lo desconocido. Entonces, la gente, algunos sectores de la sociedad están limitando sus salidas y eso también impacta. Sí, totalmente. Yo creo que, y ahora más que nunca, por ahí también está este tema de tomar conciencia de que somos responsables de mantener un distanciamiento. Entonces, a la hora de salir a la calle o de encontrarte con otras personas, me pasa a mí mucho esto de tener siempre en cuenta lo de algunos cuidados que tenemos que tener y no relajarnos con este tema. Totalmente. Va a ser parte de esa nueva normalidad de la que venimos hablando, el distanciamiento, el lavarse las manos, el barrijo. Qué difícil. Encima ahora abren los bares. O sea, ¿qué va a pasar con nuestra vida social, básicamente? Yo me lo pregunto, pero seguramente lo vamos a poder hablar en próximos problemas. A medida que vamos teniendo esa experiencia, volver. Bueno, la Rioja ya renegocia su deuda externa, ¿no? Sí, vos sabés que a nivel país de lo que más se habla es de deuda externa, claramente. Porque, bueno, Alberto Fernández, su ministro de Economía, Guzmán, lo están renegociando. Pero esta semana, el gobernador Ricardo Quintela dijo hoy el dinero para pagar la deuda no lo tengo. Y le agregó. Vamos a ver cómo sigue la cuestión. Este dato es central porque Quintela está anticipando lo que va a ser el principal tema económico de la Rioja en los próximos meses. Si la Rioja no paga su deuda, tiene más dinero. Si tiene más dinero el Estado, puede, un poco de lo que hablábamos recién, dar la situación de los estatales, gastar en aportar dinero para los privados. Pero la realidad es que eso va de la mano de lo que pasa en Nación. Yo te diría que habría que prestarle muchísima atención a qué termina ocurriendo con la deuda externa argentina para terminar de entender qué pasa con la deuda externa de la provincia de La Rioja. Y ahí lo trato de puntualizar. Hay que pensar que ese tema no es lejano. Si La Rioja no paga deuda externa, tiene más dinero el Estado. Si tiene más dinero el Estado, puede aumentar sueldos. Si tiene más dinero y puede aumentar sueldos, aumenta el consumo de la gente. Y lo que hablábamos recién de los comercios, se puede modificar. Por eso digo, a veces parecen términos lejanos, pero tienen que ver con nuestro día a día de la economía. Sí, con que todo se trata por ahí de contener un poco, ¿no? La situación de crisis ya nos llegó puesto, pero ahora hay que contener. Mati, ¿cómo ves la relación provincia-municipio? Lo hago breve para que no nos reten nuestra productora en los tiempos, pero te lo hago breve. Hoy por hoy, Quintela y Nebra y Zulidoria, públicamente y en privado, una buena relación personal. Pero me da la sensación que la relación política se va a ir complejizando a medida que nos acerquemos a las elecciones del próximo año. Ahí ya no van a poder tener tanto espacio de acuerdo. Y seguramente será un tema que podremos desarrollar mucho más en próximos encuentros. ¿Cómo se construye esa relación cuando tengan que ser competencia electoral? Que este año no lo son, pero que el que viene seguramente lo será. Me parece que va a ser uno de los temas que se va a repetir en nuestra agenda en los próximos meses. Bueno, estaremos atentos. Una última pregunta quiero hacerte. Se dice que en los próximos días el presidente Alberto Fernández va a estar visitando La Rioja. ¿Cómo pensás que va a impactar esta visita? Bueno, Alberto Fernández está intentando transmitir un mensaje de que en el resto del país pasan otras cosas diferentes a las que se viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese sentido, se espera la visita del presidente para algunos anuncios que tengan que ver con el futuro de la provincia, un poco lo que charlábamos recién de lo que se viene en la post-pandemia. Por eso hay una gran expectativa. Sería la primera visita de Alberto Fernández como presidente de la República a La Rioja y en ese sentido hay mucha expectativa de qué anuncios puede realizar fundamentalmente vinculados al sector económico y al sector productivo. Por eso va a ser seguramente, una vez que se confirme la visita, algo que va a marcar la agenda informativa de las próximas semanas. Bueno, estaremos atentos. Mati, un gusto hablar con vos. La verdad que hacía falta esto, ¿no? De conversar un ratito. Sí, en esto de las nuevas normalidades que hablábamos recién, vamos a tener que intentar todos poder nuevamente comunicarnos, pero es un placer volver a por lo menos tener una interacción. Ya es otra cosa, ya me gustó más. Es verdad, estoy feliz. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Nos reencontramos el miércoles a ver cómo nos marca la agenda informativa. Bueno, muchísimas gracias, Mati. Un beso. Un beso.